Por más de 41 años, la cotidianidad de Ana Cecilia Román Hernández está marcada por su diaria labor en la sucursal bancaria 7432 de Bayamo, una trayectoria que expresa voluntad para superarse. Siempre me gustó el trabajo bancario. Y bueno, siempre quise ser trabajadora bancaria. Y llegué en el 1980. Llegué buscando trabajo, lo encontré. Era auxiliar B de contabilidad. Empecé como auxiliar B de contabilidad, después auxiliar A de contabilidad, supervisora. Estuve también al frente del Departamento de los Créditos a la Población. Estuve en banca de empresa. Y a partir del 2006, estoy en la plaza de oficial de cumplimiento, que soy la encargada de chequear aquí que no existan ilegalidades, que no existan corrupciones, que no existan lavados de dinero, sobre todas las cosas. Y teniendo en cuenta, siempre chequeando que se realice el modelo de origen y destino a los clientes que se presenten a la sucursal con el monte establecido. Esta trabajadora sabe de la labor manual y de la aplicación de las nuevas tecnologías. Todo el trabajo que realizábamos era manual, pero era un trabajo manual, pero con calidad. Además, te enseñaba, te enseñaba, no estoy en contra de la tecnología, te enseñaba a trabajar, te enseñaba a calcular, te enseñaba que tenías que saber hacer un cálculo. Ya cuando entró toda la tecnología, pues ya es más fácil el trabajo de realizar, es más fácil. Aportar a las nuevas generaciones profesionalidad y una ética del sector es parte de su quehacer. Bueno, al banco le debo, la persona que soy hasta hoy, le debo la responsabilidad, le debo la disciplina, porque lo primordial de un trabajador bancario es ser responsable y disciplinado, porque participamos en la atención al cliente. Y si usted no es disciplinado o responsable, usted no puede existir una satisfacción en el cliente que usted atiende. De las fórmulas para asegurar profesionalidad en los servicios del banco, esta mujer sabe. El futuro está asegurado, en primer lugar, pero yo le diría a esos jóvenes que tienen que ser responsables y disciplinados. ¿Por qué? Porque usted, vuelvo y repito, usted atiende clientes, y si usted entra por esa puerta y usted no ve a la gente que es el trabajador disciplinado ni responsable, usted se va inconforme con el servicio. Es decir, que sobre todas las cosas, ser responsable y ser disciplinado. Teresa Armesto en directo.